Hola Curiosos, bienvenidos a ¿Qué hay dentro? Hoy vamos a ver qué hay dentro de una Double World Surprise Box de Mokimó. Os confieso que no tengo ni idea de lo que hay dentro. Solo sé que son cajas con muchas sorpresas y he oído hablar de ellas y hay cosas muy chulas dentro. Pero no tengo ni idea de lo que hay. Vamos a verlo. Bien, ya está abierto. Vamos a ir viendo qué sale. Por aquí tenemos una nota. Ah, está escrita a mano y pone Hola, hoy es un día un poco más adorable. Por fin llegó tu Surprise Box. Esperamos que te guste. Hay por aquí un papel que está separando o envolviendo todo lo que hay dentro. Muy bonito. ¡Oh! Y un montón de cosas. Es chulísimo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mirad, una especie de llavero o para colgar del móvil o de donde tú quieras. Que es como una sandía. Es blandito. Me encanta. A ver, vamos a ir poniéndolo por aquí. Vale, cinta adhesiva. Es una cinta adhesiva normal. ¿Qué más? ¿Esto qué es? Mira. Vamos a ver qué es esto. Es una goma. A ver. Y por aquí una tapita. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh! A ver qué pone por aquí. He metido el dedo y creo que es brillo de labios o algo parecido. Y se guarda ahí, en la parte de abajo del pingüino. Genial. Bueno, ahora tengo toda la mano llena. Más. Sí, es... Creo que es cacao. Es cacao. Para los labios. Más cositas. Esto que tenemos por aquí. A ver qué es. Es para guardar tarjetas. ¿Eh? Tenemos por aquí. Para guardar una tarjeta por aquí y otra tarjetita por aquí. O lo que tú quieras. Más. Un montón de pegatinas. Un montón de stickers. Para poner en el móvil. O donde quieras también. Muchísimas. Me encantan. Son muñequitos. Son ovejas. Son ovejas. Vale. Si hay algo que no veis bien, pues te compras la caja. ¿Vale? Para que lo veas bien. Es chulísimo todo. A ver, ¿esto qué es? Una especie de hueso y pone aquí un dibujito de Snoopy. Vamos a abrirlo. El cacao huele muy bien. Vamos a ver qué más. A ver. Ah, vale. Es para corregir, ¿vale? Para tapar. Si te equivocas, estás pintando, escribiendo algo y te equivocas, pues un corrector. Muy chulo. Con forma de hueso. Más. Estas tiras decorativas. A ver si son simplemente para decorar o son las típicas marcadoras de páginas. Vamos a ver. Sí. Son las que se utilizan para marcar las páginas. Imagínate, estás viendo un libro o estás leyendo un libro, un cuento, lo que sea, y quieres marcar una página para ver por dónde vas o lo que tú quieras. Pues estos son tiras adhesivas. ¿Verdad? ¿Verdad? Que tú pegarías en la página que fuese. Y son muy chulas, de muchos colores. Más. ¿Qué es esto? Son cacahuetes. Pero estos cacahuetes. Vamos a ver qué hay dentro. ¿Están blanditos? ¿Esto qué es? No pone lo que es, pero por cómo son de blandos, son muy blanditos. Parecerían gomas de borrar. Están en chino o japonés. Creo que son gomas de borrar. Con forma de cacahuetes. Me encanta. A ver qué más hay. Aquí hay un montón de cosas. A ver. Esto diría que es un estuche o una funda de móvil. Va a ser un estuche. Si fuera una funda de móvil sería, desde luego, para un 6 pulgadas o algo así. Aquí es un estuche con la Torre Eiffel. Y ahí para guardar nuestras pinturas o el maquillaje. Lo que tú quieras. Me encanta. Más. Una máscara facial. Ahí está. Strawberry. Fragancia fresa. Muy chula. También ahí. Más. Un montón de lápices. Son normales. Creo que son lápices normales. Son 6 lápices con un motivo así, tipo leopardo. Vamos a abrir algunos. Por aquí. Sí. Se ve la mina negra normal. 6. 6 como este. Me encanta. A ver. ¿Qué más? Una regla de hasta 15 centímetros. Con el dibujito de un oso. De un oso panda. ¿Veis? Chulísimo también. Más. Bolígrafos. Ah, no. Es un portaminas. Un portaminas. Uopi. A ver. Vale. Tenemos aquí el portaminas. Que ya viene con una mina cargada. Y aquí un montón de minas más. Muy bien. El portaminas es más sencillo que todo lo anterior, que es precioso, ¿vale? Pero está también genial. Más. Borradores. Aquí sí lo pone. Eresers. Vale. Muy bien. Vamos a verlos. ¿Qué guay? Son helados. Un helado de cucurucho. Una especie de tarta. Un helado de copa. Un helado de copa o en copa. Otra tarta. Una pizza. Y unas bolas de helado en una tarrina. Genial. Más. ¿Esto qué es? Esto son más gomas de borrar. Es como un tigre. Es como la carita de un tigre. Y una goma de borrar rectangular con el dibujo de un tigre. Más. Pinzas. Vamos a verlas. ¿Veis? Una pinza. Con la cara de un búho. Más cosas. Esto es un bolígrafo. Vamos a ver. De rosca. Mirad como hay como un fantasmita. Un muñequito. Sí, es un fantasmita y gracioso. Se veis en rosca. Y aquí una etiqueta que pone love you. A ver. Esto como... Ah, simplemente tirar. Y es... Un bolígrafo negro. Muy bonito. Más cosas. Esto. Que guay. Me encanta. Mirad. Son como unas pastillas de chocolate. Pero en realidad es una fila de lápiz. Un afilador de lápiz. Me imagino que por aquí se abre. Sí, por aquí se abre. Y así lo podemos limpiar. Ah, y aquí. Ah, mira. Dentro hay una goma. Dentro hay una goma. Aquí se guarda la goma. Tic. Y aquí tenemos el afilador con lo... Bueno, pues toda la basurilla que va quedando ahí. Después lo abrimos para limpiar. Me encanta. Más. Esto es un bloc de notas. También del fantasmita. Como el fantasmita que hemos visto antes en el bolígrafo. Pues esto es un bloc de notas. Así. Muy bien. Más. Unas tijeras muy bonitas. Ahí con dibujos de flores. Ok. Tienen pinta de cortar muy bien. Más cosas. Un cuaderno con dibujitos de vacas por aquí. Y cuadriculado en el interior. Muy bien. Más. Un llavero. Un llavero de un búho. Ay, pero aquí tiene para una... Tiene un tirador para la pila. Mira el búho. Pero aquí hay un tirador para quitar... Aquí dentro hay una pila. Y si aquí hacemos algo... Au, aquí, mira. Apretamos de aquí arriba. Suena y se ilumina. Increíble. Por aquí. Más cosas. Una carpeta. Más. Guau, ¿qué tenemos por aquí? ¡Qué chulo! Mira qué guay. Es un cojín así, tipo emoticono. Me encanta. Muy suave y muy blandito. Genial. Más. Ay, este bolígrafo también es muy bonito. A ver... Ah, mira. Es un rotulador fluorescente en rosa. ¿Listo? Se coge muy bien. Es así gordito y está muy bien. Más. Esto no se acaba nunca. Más. 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 Ah, mira. Estos son notas. Es un... Una pequeña libreta tipo post-it para poner tus notas. Y estos son los marcadores de página que hago como los... Ah, no, no, no. No son marcadores de página. ¿Qué es esto? Son simplemente... Ah, sí, 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 sí. Son marcadores de página. Mira, por aquí están las páginas. Lo había visto al revés. Porque por aquí... Una está por este lado y la otra está por este lado. Y ya está todo. Que no es poco. Es muchísimo. Fijaros. Es una barbaridad lo que había aquí dentro. Me encanta. Muy bonito todo. Bueno, curiosos. Hasta ahora siempre hemos visto cosas un poco de electrónica. Un poco así. Un poco más robustas. Ya tenía ganas de hacer un poquito algo más light. ¿No? Bueno. La tapa se podía haber abierto normal. Nos vemos pronto. Hasta el próximo vídeo. No os lo perdáis. Chao.